Estamos con Diomedes Díaz. Vamos a darle los buenos días, Diomedes, a los oyentes de Vallenatos del Momento de Radio Guatapurí. Muchas gracias, Isaac. El placer es para mí estar en Vallenatos del Momento, en el famoso Samadón, que a diario me despierto con él y prácticamente me apuesto con él porque, sinceramente, me llena de alegría escucharlo a día de hoy. Me sorprende verlo bien de salud, repuesto, con algunos kilos de más, pero sonriente, alegre, en estos días que usted ha estado aquí en esta cárcel, Diomedes. Bueno, la alegría que me ves, que se me agradia, es verlo a usted. Sabe que ha sido un amigo que lo ha apreciado mucho. Ha sido, y Samadón para mí es un cultor del folclor también. Entonces, esa es la alegría porque, sinceramente, con esta entrevista le voy a mandar un mensaje de amor y paz a todos mis seguidores. Diomedes, y la tranquilidad de saber que ya le quedan un mes y pico, dos meses, para recoblar la libertad, para volver a usted, a lo suyo, a los escenarios, a las tarimas, a las plazas públicas y demás. Eso me alegra mucho también, tú sabes que me estimula. De todas maneras, yo vine consciente a pagar mi pena. Lógicamente se está cumpliendo, no hay chorro que no termine en gota. Y al chorro ese que me está ahogando, se está quedando en goticas ya. Ahora, Diomedes, usted ha venido a pagar una deuda que usted no debe. Sí, señor, que no debo, pero ya sea o no sea, fue. Sí, ya la sentencia está consumada, ya está a punto de cumplirse. Y nos satisface que usted recobre la libertad, porque usted no es para que esté aquí. Sí, señor, pues. De todas maneras, mire cómo son las cosas de la vida, me ha servido el tiempo que he estado acá para reflexionar, y lógicamente estoy creciendo pues con un espíritu diferente, diferente en el sentido pues que no estoy creciendo con odio ni rencor con nadie, ¿no, señor? Quiero amor y paz y quiero salir a cantar a la gente, que es lo que yo se hace, ¿sabes? Diomedes, y usted tiene una virtud, su fanaticada, que no lo olvida ni en las buenas ni en las malas. Sí, señor, afortunadamente, gracias a Dios. Dios me deja compuesto algunos temas, tenemos entendido que hay una canción ya inscrita, una canción inédita, titulada Cuatro Paredes y que va a cantar Ivo Díaz en el festival, ¿no? Pues yo con esto he querido, Isaac, contribuir con el Festival Vellinato, con la fundación, porque usted sabe que la cacica se nos fue, y la obligación de nosotros todos, si es verdad que queremos al festival, queremos al folclor, pues tenemos que contribuir con algo en el Festival Vellinato. ¿Cuál es ese algo? Una canción que sabe hacer Dios me en el día, no la puedo cantar porque en este momento estoy en circunstancias ajenas a mi voluntad, sí, pero pues lógicamente he hecho la canción para contribuir con el festival, que así me nació, y así le estoy cumpliendo a Consuelo también. Me agrada una vez más, y se lo digo, de verlo tan sobrio, razonando como era el Diomedes Díaz, que conocimos hace muchos años, Diomedes, a mí me complace, me satisface, yo soy un diomedista también, un diomedista más, ahorita me decía uno de sus fanáticos del comité, que es que en Colombia todos somos diomedistas. Bueno, pues eso quiere decir que usted es de muy buen gusto. Diomedes, se aproxima el Fiesta Vallenata, de esto se ha hablado, ya el doctor Paez nos confirmó que él es el gerente de esa empresa que usted fundó, él es el gerente y que el Fiesta Vallenata va con cuatro temas suyos. Aprovecho la oportunidad para enviarme un abrazo de gratitud del doctor Manuel Paez, la cual me ha ayudado mucho, me ha ayudado a salir adelante. Esto no es con el fin de desmeritar a nadie, porque sinceramente no es mi intención, pero gracias doctor Manuel por sacarme adelante mi empresa, y tengan la seguridad a todos mis seguidores, a todos los oyentes de Radio Guatapurí, especialmente del Sabanón, que las cosas cambiaron, pues todo para bien. Sí, tenemos proyectado sacar Fiesta Vallenata, pero para el 26 de mayo, yo creo que la semana entrante ya la Sonia estará por acá, llevando las primeras conversaciones para hacer eso. He invitado cuatro acordeoneros con el fin de complacer al público, complacerlo, porque en estos momenticos yo no puedo oficializar un acordeonero de planta, porque tú sabes en la circunstancia que me encuentro. Y a la vez para complacer también a los acordeoneros, porque ellos son pilares de gloria de nosotros, como lo es Omar Gélez, como lo es mi compañero Franco Arguelle, el Cocha Molina, Alvarito López. Entonces, pues, y son acordeoneros que se prestan para cantar Diomedes Díaz. Eso es cierto, Diomedes. Y con estos cuatro acordeoneros, yo creo que usted ahí se dará cuenta cuál de los cuatro es el futuro, compañero, de Diomedes Díaz, ¿no? Sí, pues, no se trata de eso para escoger el futuro y en el que toque mejor, porque todos los cuatro tocan bien. Yo estaba pensando también que en el O'Play, pues, invitar a Israel Romero, invitar a Pedro Gutiérrez, invitar a Emiliano Azuleta, Colachio Mendoza, toda esa gente. Pero todos esos son proyectos que se llevarán a cabo en el futuro. Correcto, Diomedes. Diomedes, un día aquí de usted, ¿cómo transcurre? Cuando yo llegué, lo vi rodeado de muchas amistades, de gente, inclusive del personal que labora aquí, que lo aprecian mucho. ¿Cómo transcurre un día de usted aquí? Bueno, un día normal, como es corriente, pues, dentro de las circunstancias. Pero lo más importante acá fue ese trato de los funcionarios de los superiores, del INPEC, que son personas de espíritu cívico, personas de cualidades humanas, que no es como se dicen, porque muchas veces hay muy malas informaciones. Pero de todas maneras, no es que me dé diagose de privilegio, no. Yo he tratado de conservar la disciplina, llevar mis reglamentos a cabales. Entonces, pues, yo me levanto en la mañana, lógicamente me baño con agua caliente, porque esa agua aquí es muy frisa. ¿Hace ejercicios? ¿Lo obligan a hacer algunos ejercicios? ¿O usted voluntariamente? No, aquí no obligan a nadie. Aquí no obligan a nadie, no, señor. Aquí las cosas son voluntarias, lógicamente llegando a las reglas de la institución y todo eso. Yo me levanto temprano a mañana, porque sinceramente, no tan temprano, porque ¿qué voy a hacer con bañarme yo a las 4 de la mañana? Yo no estoy ordeñando, no estoy descargando de amulio de cemento, no estoy desbaratando un motor de un carro. Yo me baño a las 8 de la mañana. Correcto. Dios me deja, ¿a qué horas les toca a ustedes levantarse? ¿Cuál es el horario estipulado por la dirección de la cárcel? Bueno, aquí el horario a las 6 de la mañana, ¿sí? Yo, pues, a las 8 estoy bañándome, porque lo que pasa es que sacan los patios, y tú sabes que aquí en la cárcel también yo tengo seguidores, y ellos llegan a la puerta y me forman a tocarme la puerta, pim, pim, levántese, 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 y me hacen bañar temprano. Pero no es por gusto, yo tampoco. La alimentación, Dios me deja, es buena, ¿no? ¿Usted la alimentación la traen de su casa, la trae la señora Elvira, la trae alguien, o usted consume aquí alimentos de aquí? A mí me traen comida y como en aquí de la cárcel también. ¿A mí me brindan todo el mundo comida? Miren, para la muestra un botón. Sí, ahora Dios me dé, la cárcel de aquí no es como las cárceles que pintan, donde hay desórdenes, donde todo se maneja a través del dinero. Me parece que esta es una de las cárceles más sanas que hay en el país, la de Valledupar. Sí, señor, miren, primero que todo no es lucro de la influencia de la oportunidad. No, primero que todo me respeto el término general para la institución como lo es el INPEC. Sinceramente, pues, acá, como le decía, hay muchas prioridades humanas y espíritu cívico para servirle a la gente. Que acá, pues, llegan, llegan a la gente, pues, por errores. La cual aprovecha la oportunidad para enviar un mensaje a los que están afuera, porque los que están afuera no saben cómo es aquí adentro. Que hagan todo lo posible por evitar llegar hasta acá. Ese es el mensaje que mando en la canción Cuatro Paredes. Por eso es que yo quiero decirle en estos momentos que el folclor nuestro no es solamente para emborracharse uno, amanecer con una botella de whisky y el de la maicera, ¿no, señor? Yo he considerado que por medio del folclor yo puedo mandar un mensaje de amor y paz y educar a mucha gente, a la que está allá afuera, que no saben lo que es esto. Que, por favor, eviten, eviten llegar hasta acá, porque después que está chillando, esto aquí es fuerte. Sí, hay que tener disciplina, Dios mío. Usted está muy disciplinado aquí, ¿no? Yo siempre he sido disciplinado, Isa. Lo que pasa es que... El trabajo que usted exigía, sí, exactamente. Sí, sí, señor. Pero en estos momentos, sin desmeritar a nadie, pues, yo considero que me siento bien rodeado, un equipo de trabajo excelente, idóneo, entonces yo considero que vamos a seguir adelante. Y Dios mío, el día, tú sabes muy bien, tú que me conoces, no es ese Dios mío, el que pinta, Dios mío, el día, este es el Dios mío, el día de Carding, o eso que usted está viendo este. Hay otro comercial que sí le desmendan de todo, pero el que usted está conociendo es este, el que no se lo quita nadie. Al que yo conocí con la mochilita cuando le grabó Jorge Quiroz, Jorge Quiroz, el primer tema, La Negra, ¿se acuerdan? Sí, sí, desde acá aprovecho una oportunidad para enviarle un gran saludo a Jorge Quiroz donde se encuentre, también a mi compadre Jorge Oñate, la cual admiro mucho, a mi compadre Poncho Zuleta, a todos mis colegas, sinceramente que estoy muy agradecido con ellos, a Emiliano Zuleta, a Colacho Mendoza, a todos, a mi compadre Ivo Díaz, un abrazo para todos, la cual me siento muy agradecido, que tan pronto salga de mis problemas, voy a estar muy cerca con ellos también. Diomedes, la Selección Colombia, la que está dirigiendo Maturana, la de mayores, le pidió a usted un tema, un tema de esos, al estilo Diomedes Díaz, un paseo, un merengue, que ya está trabajando sobre eso. El profesor Maturana, me llevó, me mandó el mensaje con el profesor Zappe, que estuvo por acá, que con mucho gusto le pidieron el permiso acá, por el INPEC, hablamos, entonces ellos quieren, que sea un tema, pues, a nivel nacional e internacional, pues, yo considero que no puede ser directamente un paseo, vallenato, ni un merengue, vallenato. No, 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 le digo porque usted le hizo a Lucho Herrera, y a los ciclistas, un paseo vallenato, con Marciano Martínez. Lo que quiere es aclararle, que no es un paseo totalmente vallenato, hay que ponerle un poquito de vallenato, entre Tropical, vallenato, y el Valle del Cauca. Ah, ya, ya, ahora sí le entendí. Un tema estilo, el que usted le hizo al Metropolitano, narrando Edgar Perea. Lógicamente, así es. Y sí, y pienso hacerlo con mucho gusto, porque, sinceramente, pues, me enorgullece que sean ellos que nos hayan exigido, y por ver, que haya escogido una de las músicas más bonitas, que es el Folcor Vallenato, uno de los folcores, pues, que son, que, sinceramente, el pueblo lo siente. Correcto. Dios mío, de los cuatro temas que vienen en el Fiesta Vallenata, tenemos entendido que está el Tigrillo. ¿Cuáles son los otros tres? Pues, yo pienso grabar dos temas míos. Uno que dice, que le hizo por allá una palomita, dice, Allá en la entrada del pueblo hay una paloma de pluma blanca, Allá en la entrada del pueblo hay una paloma de pluma blanca, y que según dicen por ahí, que no sale de su casa, pero por ahí anda un avilán que se atreve y puede y la saca. Allá en la entrada del pueblo hay una paloma... Esa es la nota carrizalera, la nota de los días de Martín Maestre. Esa es la nota carrizalera, Oiga, tráigame un jabón, que me envió el Tigrillo y no aguanto el olor. Ya me he hecho un perfume, casi medio frasco, pero fue el Tigrillo que me envió al rato, traigo una toalla, traigo un cetillo, para que también me hable el Tigrillo. Ese es el Tigrillo. Pero ese es el tono, esa voz así bonita, bien modulada. Otro va a ser, por allá de los señores Emilia, que dicen, yo vengo como ignorante, yo vengo... Esa es una cumbia, va a ser una cumbia, pero estilo vallenato. Esa es suya, ¿no? No, señor, eso es ajeno. Yo vengo como ignorante, yo vengo como ignorante, como ignorante he venido, si quieren verme contento, quiero ser bien recibido, y dime, Rami, ¿qué comiste? También para comer yo, dime, Rami, ¿qué comiste? También para comer yo, yo comí, sancocho y pavo, y tú, periquito con arroz, se la dejo ahí. Oiga, Dios, pero este es un tema bellísimo, y una cumbia muy moderna, no es la cumbia de antes. Del cementerio para abajo, del cementerio para abajo, hay una dura compañía, no dejan salir los muertos, ni de noche, ni de día, y dime, Rami, ¿qué comiste? También para comer yo, yo comí, sancocho y pavo, y periquito... Eso se titula el pavo, ¿no? Bueno, van tres, sancocho y pavo, falta uno. El otro tema es... Me habían dicho que de la niña Emilia, también. También, pero... Estábamos pensando sacarlo ahora para el carnaval. Yo considero que... Se cambió, se cambió. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Ya viene mayo, ya pasó el carnaval. ¿Qué dice? Voy a llegar donde Ronnie López, donde el doctor Julio César Vargas, son los amigos que me conocen, esta es la buena o esta es la mala, pero esta vez es por una dama, que me preocupa desde ahí de noche, pero esta vez es por una dama, que me preocupa desde ahí de noche. Doctor Julio César Vargas, usted me otorrino, por favor, resulta que esa muchacha me ha ocasionado un gran dolor. ¿Por qué le grito y le digo que estoy sufriendo por su amor? Y no me contesta nada, ¿será que ha perdido la audición? Ay, doctor, examínenla por favor. Ay, doctor, devuélvale la audición. Y si no está sorda, me avisa para seguir insistiendo. Y si no está sorda, me avisa para seguir insistiendo. Porque quiero ser el dueño, esa mujer tan bonita. Bueno, Dios me dé, le digo algo. Sorda con estos cuatro temas. Yo le pido el favor a todos los oyentes de Radio Atapurida, de Sabanón, especialmente usted como cultor de nuestro folclor y San León, que confíe en mí, confíe en mí, que estoy, mejor dicho, en mis mejores momentos y con el mayor gusto de servirle a mi folclor. Que mi seguidor, que por favor, puede estar tranquilo, que jamás, jamás los voy a hacer quedar aparte. Correcto. Aún, aún, ni después de muerte. Oiga, Diomedes, parece que en el CD pasado del que usted habla hubo como mucho, mucho concepto allá, concepto aquí, ahora va a conceptuar el propio Diomedes Díaz, el artista. Y hubo mucha sofisticación también. Es correcto. Es correcto. Se le metió mucha instrumentación. Las cosas cuando son buenas pintan de una vez. Es correcto. Como acabo de decirle, esto es éxito, estos cuatro temas. Vuelve, oiga, yo había dicho que donde está el hombre de mama, ese CD, no había sido superado. Parece que ahora sí lo vamos a superar. Dios lo oiga, Isabel León, Dios lo oiga. El hombre de mama, la reina de Cartagena, que grabó usted con Emiliano Zuleta. Miren, Isabel, déjeme un permisito para enviarle un cordelísimo saludo al Negro Valle en Codace y a Manuel del Cristo Torres. Hombre que aprecio mucho, hombre que quiero yo mucho, muchísimo. Sí, sí, a Galopito, toda esa gente, a cómo se llama la priva mía, por este, de Cataño. Eva Cataño, la jefe de protocolo. Desde la gerencia de Reino de la Policia hasta el mensajero. Un abrazo para todo, oye. Cómo no, Dios me des. Al gobernador, Dandito Molina. Futuro gobernador. No, ya es gobernador. Si usted lo dijo. Bueno, déjeme, déjeme con mi idea. Cada loco con sus temas. Esa idea es la misma mía. La locura mía es que me ando ya gobernador. Ese es el gobernador. Sin desmeritar a nadie, puede hacer que esto no me cause problemas. No, yo creo que no, Dios me des. Y hombre, caramba, que sería algo muy bonito, ¿no? Aquí presos no puede ser política, pero no es haciendo política, estamos refiriéndome a un gran hombre del departamento de César que puede hacer por el departamento de César. Que ojalá yo esté libre en esos tiempos para votar por Dandove. Cómo no, Dios me des. Cómo no, no sabe lo contento que yo me siento como amigo personal de usted. Porque quiero decir aquí esto, cuando el primer longplay, cuando eso era longplay con el Debe López, donde estaban tres canciones, una de las personas que lo acompañó y le ayudó a escoger los músicos fue este servidor que estuvimos en Bogotá. San León Durán a mucho honor, hermano. Si usted me preguntaba al principio que por qué esa alegría, me estoy visto ya al frente de Isaac, que no es cualquier guacharato. Ya, él es jefe del Sabanón. Sí, Isaac León, cultor del Cocor Vallenato. Usted me conoce, y conoce mi descendencia. Lo conocí desde cuando comenzó, que iba con la mochilita. Desde que andaba en chapleta yo. Es correcto. Y con unas gafas. Ah, vale, exactamente. Sin las gafas, tenía las gafas. Que se hizo el gran Diomedes Díaz y le seguimos teniendo el mismo cariño. una recomendación. Ya usted dijo, ¿no? Que el disco que escribió para la canción inédita es un mensaje para la gente que está fuera de aquí, de la judicial. Repito, si eso es un mensaje con el fin de la nueva generación y de todas las generaciones que han creído en Diomedes Díaz, que por favor eviten llegar a la cárcel, que eviten las complicaciones, que por favor vamos a pacificar un poco. Ese es el mensaje de la canción. Repito, ¿para qué? ¿Por qué? Porque el focón no es solamente para amanecer diariamente con una botella de whisky en la mano o un salinero o una discoteca con cuatro cajas de medicina encima, ¿no, señor? El focón también, para mí, es para enviar un mensaje de amor y paz al pueblo. No, y el folclore es cultura, Diomedes. Es cultura y evitar las complicaciones. Que allá afuera se miran las paredes de la cárcel, pero acá adentro, ¿dónde? Esto es duro. Bueno, que se conserve así lleno de salud, con esa voz tan bonita que Dios le dio y ojalá, pues, el Fiesta Vallenata sea el éxito más grande de su carrera artística, Diomedes. Así va a ser. Yo considero que de aquí en adelante las cosas se van a mejorar, Isa. Pues, repito, un abrazo a todos de mis colegas, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia, mis sobrinos, mis tíos. Bueno, en términos generales, a todos mis seguidores, con mucho gusto. Oye, usted una vez, en una entrevista que yo le hice, usted me dijo, con mucho gusto, y me lo alargó. Hágamelo ahora más bonito todavía. Es que, sinceramente, cuando me encuentro en el sabanón, me sentirá tanta satisfacción esa que quisiera, pues, hasta cantar un verso. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a comenzar. Ahí vamos a comenzar. ¿Cómo le diría? ¿Cómo le diría? Vamos a ver. Perdón, 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 perdón. Ahí vamos a comenzar. Plodido de corazón, Padre San León Durán, el dueño del sabanón, antes que amanezca el día, cuando se quiere, se puede, delante cuatro paredes, lo dice Dios me, desde ahí, 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 ahí. Oiga, ¿nos están haciendo señas que ya? ¿O podemos, podemos, sí? Oiga, muchísimas gracias a toda esta gente acá de la cárcel judicial. Repetimos, la cárcel no es como la pintan, sobre todo esta, que es una de las mejores cárceles que tenemos en Colombia. Una condición humana de todos estos directivos. Y muchísimas gracias. Y bueno, es muy buena, pero es mejor no estar aquí, Dios me dé. Sí, eso, a mí me ha servido. A mí me ha servido porque... Sí, le ha servido porque recobró peso, recobró su mentalidad tan fuerte que la tiene ahora. Y a veces, a veces, es mejor estar en un sitio de estos y no como estaba usted antes, no en la clandestinidad. Ahora sabe todo el mundo que está aquí, que está pagando una pena, que usted no cometió, un delito que le agregaron, le agregaron que no lo cometió, pero bueno, ya usted dijo, ya ese es un clavo pasado. Vamos a cumplir esa pena, le quedan mes y medio y ya va a estar usted en la libertad, ya va a estar con su gente y en los sitios que usted tiene que estar, en las tarimas, en los clubes, en las grandes ciudades. Así va a ser. Le decía que a mí me ha servido porque he tenido tiempo para reflexionar, reflexionar. Y soy sincero, yo considero que el peor error que puede cometer el ser humano es de hacer mentir a uno mismo. Yo considero que por donde iba no era. No era. He tenido tiempo para reflexionar, reflexionar, muy espiritualmente he crecido, sin odio, sin rencor, algo que me satisface mucho. Y desde luego, pues, repito, no con todo el respeto, no es lucro de la influencia de la oportunidad, no señor, con todo el respeto a todos los seguidores míos, la gente que creen Dios me diría, que eviten llegar acá porque eso es lo que se trata. Nadie está cerca de un error, eso sí, pero pues, mientras mejor hagamos las cosas, salen mejor. Dios me ver, Rafael Santos lo está representando muy bien, ahí estuvo en Barranquilla, en el carnaval de Barranquilla, no estuvo usted, pero yo dije, no, está representado en su hijo, en Rafael Santos. Sí, hombre, aprovecho la oportunidad para enviar un cordialísimo saludo a mi hijo, que Dios me lo bendiga, a todos, sí, pero Santos, pues, está muy bien, está muy bien, lo mejor que hace, caso. Bueno, Dios me, no le quito más tiempo, me agradó verlo, lleno de salud, y lleno de algo que es lo más importante, su voz, la voz que Dios le dio y que Dios le conserva. Hombre, gracias a Dios, dice el León, un saludo a todos, a toda la audiencia de la misma, y quiero decirle a usted darle las gracias, darle un abrazo de gratitud, que usted no se imagina en estos cuatro años que tengo de estar en mis problemas, lo que usted me ha servido a mí sin darse cuenta. Usted sabe que cuando yo estaba totalmente inválido en mi casa, yo a las cinco de la mañana pues despertaba con el programa de Fabio, ¿no? Luego soltaba a Fabio el noticiero, que es un noticiero que he creído, y el otro viene y viene el sábado, que ahí es donde tenía que esperarme a la terapista ocupacional, la otra y la otra, para modo de que me levantara el ánimo, para montarme a la cicla o a la caminadora o levantar las pesas. ¿Cómo me levantaron el ánimo? Escuché Andrés León Durán en sus abandones. Entonces yo le doy las gracias por eso. Y esto es solamente Dios me bendiga que admira a eso, muchas personas más. Muchas gracias a León. Dios me le dé vida y salud. Me lo bendito. Con mucho gusto, Totó. Con mucho gusto. Totó, 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 Totó. Que yo le canto. Bueno, Dios me... Oiga, cómo lo aplauden. Bueno, que salga pronto, que salga pronto. Sí, señor. Para apenas salga tengo la ciudad que llego por allá. Oye, ¿es posible que esté en la tarima para el Festival Vallenato? Me dijo el abogado. Bueno, pues son posibilidades, pero si le ponemos dos meses más o 20 días más para que no nos emocionemos tanto. Lo importante es que estamos cumpliendo la pena, que me siento a mucho gusto acá, que decir no, que no me quisiera ir de acá echar mentiras. Me quiero ir. Claro, claro, claro. Pero aquí estoy muy cuidado. Estoy muy bien, pues, muy bien representado con los señores funcionarios de jurídica para abajo, mejor dicho. Entonces, o para arriba. No sé decir, sabe que yo casi no sé hablar. Oiga, el primer concierto, el primer concierto va a ser en Bogotá, en el Campín, me dijo el doctor Páez, ¿no? Sí, eso está firmado ya en un concierto, pues, en Bogotá, pues. Pero gracias a Dios, mira que hasta esto me ha servido porque los cuatro años que tengo sin trabajar ahora los contratos que valen una cantidad de cosas que me da pena decir, pero... Sí, hay que cobrar al doble o al triple ahora, ¿no? No, como al quíntuple. Al quíntuple. Bueno, mejor, a reponer el tiempo. Es que yo creo que es el primer artista en Colombia que le ponen precio. A mí me lo han puesto. Y a mí me da pena decir cuánto cuesta el concierto porque sabe que la humildad es que no se puede perder. Pero después nos hablamos los periódicos. Bueno, Dios mío. Suerte. ¡Mucho gusto!